pero estamos aquí en este canal de youtube y hoy vamos a pro guiar este fierro que nos prestó autogermana gracias al mono restrepo y vamos a darle sencillo primero aquí no vamos a hablar de fichas técnicas eso lo consigue en google o en las páginas de cada marca segundo vamos a dar unas cositas particulares de cada moto en especial esta tiene tres llaves a proximidad cuando hablamos de que las motos no tienen reversa que ésta si tiene reversa en un pequeño motor eléctrico y tercero ese tipo de pintura de la entrega original de fábrica son las tres cosas que queremos demostrarles que ustedes conozcan de esta máquina esta máquina como ustedes ven con esas pequeñísimas bombonas son un motor boxer de 1800 centímetros cúbicos eso es una cosita rica y sorprendentemente 91 caballos de fuerza porque porque el estilo de la moto coloquialmente conocidos como crucer es otro concepto es otra cosa espero que el día de mañana esta pinta un poquito retro que tengo sea más completa cuando tenga un par de dedicas más arriba en nuestro canal de youtube tenemos cinco llámenlo tips llámenlo maricada llámenlo huevonar como ustedes quieran de cada moto que vamos a hacer todas las que vamos a bloquear primero percepción de velocidad esta moto con el torque que tiene que son aproximadamente 158 nietos sientes de bajas de rpm es que eso lo quiere a uno sacar entonces qué quiere decir tiene mucho empuje lo tiene poco fondo demás de hecho tiene como 91 caballos entonces usted va como a 120 kilómetros por hora más o menos 140 y siente que va un poco más por todo por el peso de la moto por la postura por todo entonces percepción de velocidad y alta segundo sensación de peso para aclarar que esto es un caso muy especial porque este pequeño bebé es una línea cruza llamada big boxer pesa 345 kilos más lo que pesa uno es a pesar de ese tamaño ese gran marcado en la balanza por su bajo punto de gravedad pues no se siente tan pesada como debería hacerlo entonces en su sensación de peso también le pondría un alto porque no se siente tanto tercero maniobrabilidad pues mi percepción como motero es eso mandar como un b8 en motos vibra muchísimo por su por su comportamiento por su motor boxer por ese torque que tiene de la maniobrabilidad es un poquito compleja ahí le daría un término medio cuarto el tema de grado de money como se ve usted manejando esta moto porque antes le hicimos una ruta por la ciudad le hicimos una ruta por fuera de la ciudad y obviamente es una moto indiscutiblemente que llama la atención entonces grado de money grave como se ve usted como se tenía riquillo que llama por acá muy alta lo que vale cada tornillo de este juguete y por último la compraría sí pero luego de tener unas 34 motos en mi garaje pero si ya entiendo porque de pronto cuando tengamos un par de años que va a ser filmado este vídeo ya le quise la tener en mi garaje paguen un momentico ahí cuando están en youtube de la campanita y suscríbanse por favor a usted no le vale un peso pero a nosotros nos ayuda a seguir generando estos espacios